Que huelen mis queridos Confis, bienvenidos a un nuevo video Yo soy el Chapit Y el día de hoy señores, exactamente el día de hoy vamos a ver una partida que tuve Y la vamos a analizar poco a poco porque la verdad es de que O sea, de verdad que fue la partida La partida donde realmente hubo muchos problemas Hubo muchos problemas, hubo muchas complicaciones Por el simple hecho de que todas las kills Todas las kills fueron así como que demasiado ficticias Y había un güey, había un compa ahí Que la neta es de que los disparos no daban a su objetivo Y aún así te mataban güey Y se los comento, antes de, obviamente antes de hacer todo este video Antes de grabar y todo este pedo Obviamente me puse a revisar el gameplay Me puse a revisar lo que es el gameplay Que por cierto, bueno, pues ya lo tengo ahí Este, creo que ya lo tengo ahí exactamente los minutos De hecho, tengo aquí los minutos donde fueron todos esos desmadres Entonces, pues bueno, la verdad chicos Es de que yo quiero saber su opinión Ustedes que opinan Yo sé que va a haber algunos que van a defender el juego Yo lo sé porque me ha tocado de que cada vez que critico el juego Nunca falta el que No chafita, es que más bien tú eres el manco Entonces tú eres el Twinkie Entonces Les voy a poner el video Lo vamos a ver en cámara lenta Y ustedes me van a dar su opinión Yo simplemente nada más les voy a decir que para mí Fueron kills Que realmente las balas no dieron en su objetivo Y sin embargo, pues bueno, aún así mataron O ya sabían a mis compañeros O me mataron a mí Además de que, pues hubo una ocasión Donde jugué con lesión Hubo una ocasión donde jugué con lesión Y resulta que el güey Digamos, estábamos en el mapa de canal Obviamente digo ya para que sea de mi inicio Estamos en el mapa de canal Y resulta que ya desde un inicio Yo agarro, pongo una Pongo una trampa de lesión Pongo una trampa de lesión Donde está el pasillito este Que da hacia las escaleras Que dan hacia abajo Hasta donde están mapas Lo vamos a ver en un momento Y resulta que el tipo que entra por ahí Resulta que el tipo que entra por ahí Jamás pisa la trampa Jamás O sea En todo el tiempo que llevo jugando En todo el tiempo que llevo jugando En ese mapa de canal Todas las veces Desde que salió lesión Y ponen una trampa ahí Te la comes Porque te la comes Sea por donde sea que pases Y no me van a dejar mentir Pero bueno ¿Para qué nos enrollamos tanto chicos? Vamos a ver directamente Lo que es el video Nada más para que vean Cómo es este pedo Y que realmente no No los estoy engañando Así es de que Venga, a ver Vamos a darle aquí Miren, aquí estamos Aquí estoy viendo ya lo que es el video ¿Vale? Y vamos a empezar Desde el minuto 37 Desde el minuto 37 Que fue donde matan A uno de mis compañeros El este compa que les digo El este güey que les digo Mata a uno de mis compis Y realmente el disparo Nunca le da En ningún momento Le da un disparo a la cabeza Y resulta que fue disparo a la cabeza Que porque Déjenme les digo Que todos los disparos Que ese güey da Todos, todos, todos O sea Sin excepción alguna Todos Son con disparo a la cabeza O sea No hay uno que sea el cuerpo Nada Todos son headshots Señores Para que no vean Que se andan con mamadas Y ese pedo Así es de que Mira, vamos a ver Aquí ¿Vale? Esta, en esta jugada Estamos en la parte de abajo Obviamente del mapa de canal Mi compa obviamente Ya vieron que trae ahí Al glass Bueno, es un random Obviamente Pero es de mi equipo ¿Vale? Lo vamos a ver Vamos a verlo rápidamente En cámara lenta Y ustedes me van a Perdón, en cámara rápida O en cámara normal Como le quieran llamar A la velocidad normal Y ustedes me van a decir ¿Qué les pareció? ¿De acuerdo? Vamos a ver ¿Vale? Obviamente ahí El compi Obviamente no No le da a ninguno De los jugadores Bueno, a ninguno de ellos Ahí sale el do Ese compa Ese compa Ya está muerto Nada Ese compa, güey Realmente es el que Todos los disparos Todos, todos, todos Sin excepción Alguno Todos son headshots O sea Es sorprendente O hay de dos O el compa es buenísimo La neta O el compa es buenísimo O de verdad Trae algo el compadre, güey Que todos los disparos Van directo a la cabeza, güey O sea Realmente El disparo va Todos, todos, todos Van a la cabeza Vamos a verlo ¿Vale? Ahí estamos Lo vamos a ver En cámara lenta ¿Vale? Lo vamos a ver aquí A nivel 12 Para que vean Más o menos Como va el pedo ¿Vale? Ahí estamos Vale Ahí el compa agarra Se, obviamente Se retira, güey Va a recargar el arma Y en ese momento Salen dos, güey Y es que sale Precisamente Creo que era El Capcan Y sale el Doc ¿Ok? Bueno Esta es la Repetición La rápida ¿Vale? Esta es la Repetición La rápida ¿Vale? Ahí estamos viendo Que sale Ah, es el Rook Perdón Es el Rook No, si es el Doc Mira, ya ven Sale el Rook Y sale el Doc ¿Vale? Vean ¿Vale? Y, pues bueno Ahora vamos a ver Lo que es la repetición Vamos a dejar que corra Rápido un poco Vamos a dejar que corra Un poquito rápido Vean esto Vean esto Vean esto, chicos Ustedes Yo quiero que ustedes Me digan Exactamente ¿Cómo es este pedo, güey? Porque yo en ningún momento Veo que le di un disparo En la cabeza, güey O sea, no hay un disparo Que yo diga Wow, ahí está, güey O sea, no mames Ahí le dio, güey En la mera mema, güey Ahí le dio, güey No mames O sea, es que realmente Realmente no pasa eso Vean eso, chicos Vean Nada más Vean dónde van los disparos Vean, vean Va uno arriba Otro arriba Otro a la izquierda Y otro arriba, güey ¿En qué? ¿En qué maldito momento? ¿En qué maldito momento, güey? Está O sea, ¿en qué maldito momento, güey? Le da un disparo a la cabeza, güey De verdad, güey? Es que, es que de verdad No, no, no me la creo, güey De verdad que no me la creo, chicos En serio, güey En serio, güey No me la puedo creer O sea, y el disparo va justamente A la cabeza, güey O sea, o sea Ponle que a lo mejor digamos Bueno, sí, ya lo tiene medido, güey El disparo a la cabeza Ya lo tiene medido, güey Ok, sí Voy de acuerdo, güey, ¿no? Voy de acuerdo En que ya, en que ya lo tiene En que ya lo tiene medido, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿vale? Sale corriendo Porque obviamente se cambia el revólver, güey Vale Ahí vemos Vale Va uno arriba Otro arriba Y luego, o sea Es que realmente no le da ni uno No le da Ni un maldito disparo A la cabeza, güey Ni uno, compadre Ni uno, güey No mames, güey O sea What the fuck, man? What happened? Pero bueno En fin Es que estoy viendo cuánto llevo de video Ay, qué pendejo, güey O sea Básicamente según yo Yo puse la cámara Para que vieran ahí Qué pedo Pero bueno Ya no tengo la cámara Ahora vamos a ponerla A partir de aquí en este momento Vamos a poner la cámara Para que grabe la cámara Vale Entonces Básicamente, chicos Ahí estamos viendo Que básicamente No le dio absolutamente Ningún maldito disparo ¿Ok? No le dio ningún maldito disparo Ahora vamos al minuto 3925 Que es otra misma situación ¿Vale? Es otra de las situaciones Donde, bueno Aquí en este caso Bueno, como pueden ver Los compas Aparte de que mi equipo Estaba manquísimo, güey Aparte de que mi equipo Estaba manquísimo De que no le podían dar Ni a un puto elefante Que se lo pusieran Enfrente, güey Agarran Nada más nos quedamos El compi y yo Nada más nos quedamos El compi y yo En la parte de ahí Que es este Ash y yo ¿Vale? Ahí nos quedamos Vamos a dejarlo pasar aquí ¿Vale? Lo vamos a poner ahí Este A velocidad normal Y aquí viene Aquí viene lo cagado Vean esto, chicos ¿What? Y yo otra vez Y yo otra vez El mismo compadre, güey El mismo compadre Otra vez, güey O sea, vean esto Nada más para que Liquen, confis ¿Cómo está el pedo, güey? Y no me digan Que es que no quieran Justificar el juego, güey Allí está, güey Lo estamos viendo Mira, allí está el video Y allí está En cámara lenta Estamos viendo En cámara lenta Cómo es Que me dio el disparo, güey Vean eso, güey O sea, para empezar El compadre Se tarda en reaccionar Y vean todo el tramo Vean todo el tramo Que yo le saco Al momento de que paso El güey me empieza A disparar El güey me empieza A disparar En ese momento En ese momento Donde está pasando Precisamente este pedazo Donde está pasando Precisamente este pedazo Yo ya estoy Atrás de la pared, confis Neta, güey Yo ya estoy Atrás de la maldita pared, güey Vean eso ¿Vieron? ¿Vieron, confis? Ve A ver, vamos aquí Vean esto O sea, el compadre Ninguna de las balas Ninguna, güey De las balas El compadre me da, güey Ni una, güey Y resulta Que me da Un tremendo Headshot Que ni yo me la creo, güey O sea, me da Un tremendo Headshot Que me la paso Buscando mis dientes En el suelo, güey De verdad, güey Aquí lo vamos a ver De nuevo Vean esto O sea, vean el tramo Que yo le saco De ventaja Y el compadre Me empieza a disparar, güey Ok, sí Yo me detengo Pero y luego Vean eso Ahí Vean dónde está mi cara Vean Dónde está Mi cara Mi cara está Atrás de la maldita Pared, güey Mi cara está Atrás de la maldita Pared Nada más Se ve mi rodilla Y el güey Me vuelve a dar Un maldito disparo, güey El güey Me vuelve a dar Un maldito disparo Y resulta Que me dio La cabeza, güey No Lo puedo creer, chicos De verdad, güey Que no me la creo Es que de verdad Es que Es que es impresionante Es que es impresionante Esas 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 cosas, güey Y justamente Me da headshot, eh O sea No crean que fue Directo al pecho No, güey Me da headshot, güey No mames Por una parte Por una parte Vamos a ver Es 39.25 Le vamos a poner aquí No, es acá Vale Le ponemos uno más Vean Aquí en este momento Les voy a poner Porque yo no lo había visto Y sí se me ve la cabeza Pero Cuando él me da O sea Me da un disparo Sí, me da un disparo Me baja vida Pero cuando yo ya estoy Atrás de la pared Me suelta el headshot Cuando mi cabeza Ya no se ve A ver si lo alcanzo a poner En el preciso momento Mira, ahí rompe Ahí rompe la tabla Y mira Aquí está mi cabeza, güey Si se dan cuenta Si se dan cuenta Confis En ningún momento Se le mueve la pinche Mira, güey Del maldito headshot, güey En ningún maldito momento Se le mueve la mira Del headshot, güey Vean esto Ya no está mi cabeza, güey Mi cabeza ya no está Y resulta que me dio Un puto headshot, güey Nah, mames Es que de verdad Nadie se traga eso, güey De verdad que nadie Se traga eso En serio que nadie Se traga eso, confis De verdad, güey O sea, de verdad Ahí se ve mi cabeza Yo ya no me veo Y resulta que el güey Me dio un pinche headshot, güey Nah, mames O sea, es que Es que este güey Es un maldito crack Este es un maldito crack De los cracks, güey Neta, güey No mames, güey Ahora vamos A lo que es El minuto 42, 52 Vale, vamos aquí A lo que es El minuto 42, 52 Que creo que es El, el A ver, vamos aquí Miren Aquí Aquí yo agarro Y vean Vean nada más Esto, chicos Ahí voy a poner La trampa apenas, eh O sea, no crean que O sea, no crean Que ya está la trampa No, vean Ahí voy a poner Exactamente pausa En donde cae la trampa Voy a poner pausa Exactamente Donde cae la trampa Y ustedes no me van A dejar mentir, chicos De verdad Ustedes no me van A dejar mentir Que tú cuando pones Una trampa ahí Cuando tú pones Una trampa ahí De lesión No mames, güey Se la tragan, güey O sea, se la tragan, güey O sea, la pisas Porque la pisas, güey No hay No hay de que Digas, ay, no, güey No mames Es que pasó por la mera Oridita, güey Así, así, así Pasó, pasó pegadito Y no, no O sea, compadre Neta, güey Lo que me estás diciendo ¿Es en serio Lo que me estás diciendo? Entonces Vamos a ver Aquí Aquí todavía está cargando Vamos a ver Es que 42.57 Ok Vale A ver si no me paso A ver si no me paso No Ahí está, mira Apenas está cargando La La habilidad de lesión Vale Ahí carga Vale Vean dónde tengo la mira Para empezar Vean Dónde carajo Tengo la mira, chicos Ahí no la muevo Yo cada vez que pongo Una trampa de lesión Yo no muevo la mira Porque precisamente Sé que a veces Por milímetros No pisas la trampa, güey Pero vean eso Vean la trampa Ahí está La mira nunca se mueve Y ahí donde cae Precisamente esa madre Ahí Justamente Ahí, güey Se pone la trampa, güey Quiero que alguien Me explique Si alguna vez Y no Y no No porque quieran Acá resaltar Y sentirse Ay, a mí no me ha pasado Mucha chingón No, compadre Te ha pasado A mí, güey Me ha pasado, güey Que pasas por ahí Pasas por ahí, compadre Y de que te la tragas Te tragas la maldita trampa, güey O sea, de que la pisas La pisas Entonces ¿Qué carajos pasó ahí? Lamentablemente Cuando cae la trampa Lamentablemente Cuando cae la trampa, güey Ya no Ya no me quedo yo mirando Si estaba bien o no Está bien Porque La trampa siempre la pisan, güey Siempre pisan la maldita trampa ¿Vale? Siempre pisan la maldita trampa Entonces Vamos a ver, ¿Vale? Ahí ya me regreso Aquí me aviento Una pinche triple kill Confí, la neta, güey Me aviento una pinche triple kill Que De verdad es cuando yo digo Ándele, perro Qué bueno, güey Para que se le quite Y para que sientan Sus pinches disparos ficticios, güey Vean la triple kill Que me aviento, chicos De verdad, güey Vean la triple kill Que me aviento Que la verdad Fue así como las Fue como las kills Que se avienta el doctor, güey Así, güey Bueno, las del este, güey Del random Vean nada más, güey Ahí le doy uno Que no fue headshot Ahí le doy al otro Al otro Al de abajo Al de abajo Le alcanzo a dar apenas Para que vean Que no nada más Me quejo de los de ellos, güey Vean ¿Vale? Aquí, mira Ahí 43-14 Vamos a ver 43-10, güey Vale La vamos a ver aquí En cámara lenta Para que vean Que el headshot Que le di a la Ashe No fue headshot, güey ¿Cómo le di el headshot? No lo sé No lo sé Cómo le di el headshot, güey La neta, güey Y yo digo Que fue lo mismo Que pasó con el compa este Ni él mismo Se cree las kills Que hacía, güey La neta, güey Vean esto Ahí me quedo quieto Ahí los escucho Cuando ya están subiendo Porque nos están rusheando Vean esto La Ashe me ve Vean dónde le doy El headshot Vean nada más El puto headshot Que le doy Vamos a hacerle más lento Todavía Porque al de abajo Al de abajo Le alcancé a dar Porque le di en el pecho Al Thatcher No sé quién era ese güey Creo que era el Thatcher Vean Ahí veo al Thatcher Ahí vemos al Thatcher Que va a subir las escaleras Y le alcanzo a dar En el pecho O sea, mientras yo le estoy Disparando al pecho En el Thatcher El otro güey Se agarra y se cruza Y es cuando le doy El madrazo Es el sledge Es el sledge No, si es el Thatcher Vean Ahí güey Yo le estoy dando Disparos al Al Thatcher Y de la nada güey O sea, vean nada más Para que vean Cómo son de falsos Los headshot güey O sea, vean Todos los disparos Se los di Todos los disparos Se los di al pecho güey ¿Dónde están Los putos headshot? No lo sé güey No lo sé Dónde están Los malditos headshot En serio güey No sé dónde están Los malditos headshot Pero el juego dice Que fueron headshot ¿No? Tres Tres headshot La partida más rara De toda mi murienta vida Confis De verdad güey La partida más rara De toda mi murienta vida De todo el tiempo Que llevo jugando Rainbow Six De verdad güey Ahora Vamos a adelantarle Creo que es el minuto Cuarenta y seis cuarenta No, creo que no Ahí vamos a ver Vale Miren, ahí Ahí estamos viendo Vean la trampa Vean dónde está la trampa Confis Ya ven la trampa La trampa está precisamente Es que no sé si el juzgado Se está grabando Pero la trampa está aquí Aquí está la trampa Obviamente yo me quedo Ahí un rato Porque estoy escuchando Que él es Que uno de esos güey Y dice Mira, ahí está Vean eso ¿Vieron? ¿Vieron eso güey? Güey Es que de verdad Güey De verdad que no me la creo Que no se haya tragado La fucking trampa Güey No se tragó la trampa Chicos En serio güey Vean Es cuarenta y tres treinta y siete Le vamos a poner Al cuarenta y tres treinta y dos A la velocidad de doce Vean Nada más Nada más Para que liquen el pedo No El güey Nunca pisa la trampa Güey El güey Nunca pisa la trampa Güey O sea Pudo haber Estado O sea Pudo Es que no me la creo Es que de verdad Que no me la creo Güey De verdad que no me la creo Mira Ahí Obviamente como está en cámara lenta Pues obviamente se tarda más ¿Vale? Pero vean En cuanto entra escena En cuanto entra escena Que en este caso Que es donde yo lo estoy viendo ¿Vale? Vean 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 eso O sea güey No mames No me puedes decir Que no ¿Cómo es posible Que no se haya tragado La trampa Con ti? De verdad güey Es que Es que eso es imposible Chicos De verdad güey No me pueden decir Que va pegadito No me pueden decir Güey Que va pegadito A la pared blanca Porque la verdad Es que no se las voy a creer Güey La neta No se las voy a creer Y pues bueno Obviamente el tipo Me termina matando Obviamente el tipo Me termina matando Y les apuesto Lo que quieran A que vuelve a regresar Por ahí Y no se traga La trampa Vean Ahí mata Este compa Nada más Nada más porque Nada más porque No creo que No lo alcanzo a ver A ver Vamos a ver Creo que aquí Se debe de ver Vale No No se alcanza a ver Vale No se alcanza a ver Pero en ningún momento Se come la trampa O sea En ningún momento Se escucha El de que pisa la trampa En ningún momento Se escucha Vean O sea El güey Ya está allá Así Como si nada No mames A ver Vamos a ver si es cierto Porque eso Mira Ah vaya Miren Aquí chicos Pueden ver No se si se ve A mi mouse Pero mira Aquí güey Está Aquí sigue La maldita Trampa Aquí sigue La maldita Trampa No mames O sea Jamás la pisó Jamás pisó La trampa Y me doy cuenta Que jamás la pisó Porque Ya al momento De que nos gana Bueno Este compi lo mata Obviamente Este compi lo mata Vean Lo mata Y jamás me dan la ayuda O sea Jamás me dan la ayuda O sea De verdad chicos Es impresionante De verdad Ahora vamos a la última Que es en el minuto 46 46 40 Lo vamos a poner Lo voy a poner desde aquí No desde aquí Lo vamos a poner Vale Estamos en Estamos en la zona de mapas Tengo Del lado izquierdo Estoy en la parte de arriba Obviamente voy bajando escaleras Tengo del lado izquierdo Del lado izquierdo Tengo a la Ash A la Ash A la Twitch Y tengo a Finca Nada más para que vean Cómo está ese pedo Vamos a ver en cámara normal Vale Ahí me lo topo Ese güey Ese güey Es el que nos estaba dando Todos los pinches Hechos desde hace rato Y aquí vean eso Güey No me van a decir No me van a decir güey Que no fue un pinche Hechotazo Que le di a la A la finca güey Vean No mames Le doy un Hechotazo En toda su maldita Maldita jeta güey En toda su maldita jeta güey Le doy el Hechot Vamos a verlo desde aquí Bueno no vamos a verlo Desde más adelante Vale Vale perfecto Ahí ejecuto a este güey De la Twitch Que es el que nos estaba dando Los Hechot bien cabrón Que no se le Que no se le iba Ni un puto Hechot Vean esto chicos Es que de verdad güey No me pueden dejar mentir Confío Vean Vean Le vuelvo a rafaguear güey Ahí Justamente Ahí güey Cuando ella me mata Yo le doy el Hechot güey O sea güey No mames O sea güey No manches O sea Que carajo pasó ahí Que carajo pasó ahí señores Quiero que alguien me explique Que carajo pasó ahí güey La neta güey Yo quiero que alguien me explique Que carajo pasó ahí Obviamente yo sé Obviamente yo sé güey Que a veces el juego No lo registra güey Que hay unos Hechot muy descarados Como el que le dio la Hatch güey Pero vean esto O sea Voy disparando Voy disparando Y el primer disparo Que pasa por su cabeza No le da güey Vuelvo a regresar güey Le doy en toda su cara Tampoco me lo registra Y me lo registra Hasta que le doy El primer disparo En el hombro Vale Y aquí Es que De verdad güey Es que aquí esta madre Ya no creo que No creo que lo alcancemos a ver No creo que lo alcancemos a ver Porque no me deja A ver Vamos a ver Si me deja aquí A ver si me deja A ver si me deja Este Darle A ver si le logro atinar A ver si le logro atinar Cuando le doy Todo en su cara Mira ahí 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 está el disparo güey Ahí está el disparo En toda su cara Vean chicos Donde me está dando Los disparos Si se ve mi mouse Me está dando Los disparos Al lado derecho Donde no está Mi cara güey Me está dando Los disparos Del lado derecho Donde no está Mi cara Vale Y si se da Ahí me doy cuenta Porque ahí se ve Las trayectorias De las balas Ahí se ve la trayectoria De la bala Y si se dan cuenta Güey Mi mira Está en su cara Y yo le estoy dando Un disparo Donde le brota Toda la maldita Le brota toda La jugosidad De su cara O sea Güey Es que de verdad O sea Le metí la nariz Y se la saqué Por atrás Vean esto Vean nada más Esto En toda su cara Le di el disparo Aquí se ve La mira Y en esta parte De aquí atrás En esta parte De aquí atrás Ahí se ve Como le está Brotando la sangre Ahí se ve Como le está Brotando la sangre Compadre O sea Güey No mames Es que nada De verdad Chicos No se puede Es que Es que así No se piches Puede Pues bueno Al final Terminamos Perdiendo la partida Pero entre dos Entre dos Compis Les estábamos Dando batalla O sea Entre dos Compis Les estábamos Dando batalla La neta Fue una buena Partida Una buena Partida Porque entre dos Nada más Le dimos la batalla Entre dos Les dimos En su madre Pero Literalmente O sea Fue de las partidas Más chafas También de los hechos Más chafas Que pude haber visto En todo el maldito Tiempo De todo el maldito Tiempo De De como se llama De Rainbow Six Pero bueno Mis queridos Como fíjense Hasta aquí Lo vamos a dejar Porque ya se alargó Un chingo El video Pero bueno Eso es lo que quería Yo mostrarles Aquí abajo En los comentarios Me gustaría Que Me gustaría Que me dejaras Ahí Tu opinión Vaya Obviamente Tu opinión Con todo respeto Obviamente Tu opinión Con todo respeto Y bueno Obviamente A la gente Que falta el respeto Y que viene Nada más a insultar Porque solamente Gente sin vida social Entonces Este No les voy a contestar Pero a los demás A los demás Ya saben Que siempre les doy Su buen corazoncito Y siempre les dejo También ahí un comentario Así que Bueno mis queridos Confis Espero que hayan Disfrutado Lo que es el video Espero que lo hayan Disfrutado Espero aquí abajo En los comentarios Que opinan Ustedes Como ven Todo este desmadre La neta Estaría chido Estar analizando Más jugada Estaría chido Estar analizando Más jugada Y pues bueno Obviamente Me gustaría Ya hacer Una tipo Sección Donde ustedes Me puedan Mandar sus videos Al correo Que obviamente Van a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Me los puedan Mandar Y analizarlos Y pues bueno No se A lo mejor Y poderles dar Mi punto de vista Que les pueda servir Para mejorar Así de que Pues bueno Mis queridos Nos estamos viendo En un próximo gameplay Muchísimas gracias Por todo el apoyo Ya saben que Like todo Recoli Nos agradece bastante Y pues bueno Esperemos poder llegar Por lo menos A 10 o 15 likes Que podamos llegar En este gameplay Pues estaría genial Así de que Pues bueno Mis queridos Cuídense mucho Ya saben Besito en su manga derecha Yo soy Seyichavit Usted belleta y amigo Y nos estamos viendo En un nuevo gameplay Arigatikoseimas Y hasta la próxima Bye bye No me duele Que mamón We La verdad Love it